¡Suscríbete al canal! Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Es nuestro querido hermano Benedicto. ¿Cómo está usted, hermano? Gracias, Ana Celia. Una gran bendición compartir estas lindas lecciones, que va a ser de gran bendición para cada uno de ustedes. Y esta tarde vamos a tener la continuación del decreto final completo del libro de Estras. Que, como habíamos estudiado anteriormente acerca de la extradición, o sea, del decreto de dar permiso a los israelitas a que regresaran a su tierra, a Israel, o sea, a Jerusalén, para que pudieran reconstruir el templo y la ciudad de Jerusalén. Y para comenzar vamos a preguntarle al hermano Sebastián, ¿quién fue el primero en emitir la orden de restauración y reconstrucción de Jerusalén? Buenas tardes, hermanos. Un placer estar con ustedes y en buena disposición para servir a Dios en el debido deber y compromiso de compartir la palabra y las experiencias personales que todos vivimos. Sé que ustedes también y nosotros aquí. Para poder explicar y entender lo que está preguntando mi hermano, debemos de considerar que en el pasado hemos estudiado tres líneas de decretos que fueron dadas. El primer decreto está registrado en la palabra de Dios según el libro de Estras, capítulo 1, versículo 2 al 4. Ahora, le sigue nuevamente el capítulo 6 del versículo 1 hasta el 12. Y la semana pasada estudiamos nosotros el tercer decreto que fuera dado por Artajerges a Estras, comenzando desde el capítulo 7, versículo 12 hasta el 26. No, descuidándonos del versículo 11, y quiero que analicemos ahí porque ahí nos habíamos quedado la semana pasada. Y veamos lo que dice el capítulo 7, versículo 11. Y este es el traslado de la carta que dio el rey Artajerges a Esdra. Sacerdote, escriba. Escriba de las palabras mandadas de Jehová y de sus estatutos a Israel. Ya habíamos hablado la semana pasada que este hombre tenía gran criterio al ser portador de la voz de Dios, hablando al pueblo, representándolo y también a un rey que él había servido en sus años contemporáneos, a sus colaboradores que le acompañaban. Hablando un poquito, y la pregunta que menciona la hermana es que, ¿quién fue el primero que emitió el primer edicto? Vamos a ver entonces el libro de Estras 6, versículo 14. Estras 6, 14 dice, Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía de Ageo. Profeta y de Zacarías, hijo de Hidro. Edificaron pues y acabaron por el mandamiento del Dios de Israel y por el mandamiento de Ciro y de Darío y de Altajerges. En el mero inicio yo les hice recordar a ustedes que había el primer decreto, segundo decreto, tercer decreto, y lo que mencionó la hermana en su introducción, hoy se va a dar la parte final de todos estos decretos que Dios diera en representación de todos estos reyes, que este versículo los encierra a ellos en sus respectivos periodos y circunstancias que enfrentó el pueblo de Dios a cual se le pidió que fuera edificado. Entonces, ¿cuál fue el primer rey que declaró el primer decreto? Darío, perdón, Ciro. Ciro, Ciro, Ciro. Gracias, hermano. Hermano Benedicto, ¿le gustaría a usted agregar algo a esto? Sí, me llama poderosamente la atención que es la secuencia de órdenes. Comenzando por Ciro, posteriormente viene la siguiente orden y así sucesivamente hasta que el decreto que se compone de tres fases, digámoslo de esa manera, queda totalmente restablecido. Y de ahí es donde viene algo que me llama la atención, ¿no? La gran alegría que eso causó. Porque el último, la secuencia de decretos, pues obviamente, como en todos, ¿no? A veces nosotros no escuchamos la voz de los profetas. Y en este caso, vemos que tanto el profeta Geo como el profeta Zacarías, dos profetas que Dios levantó en ese tiempo, ellos habían profetizado todo esto. Pero lastimosamente, como siempre, como pueblo, a veces la incredulidad, las situaciones imperantes en ese momento no eran tan agradables, los grandes desafíos que tenían, no le hicieron caso a los profetas y de esa manera, pues, ellos no vieron la secuencia, no vieron ellos el cumplimiento de las profecías que Dios ya había establecido previamente. Entonces, vemos que esta parte última fue la que trajo gran alegría y gran gozo, porque podemos ver, hermanos, tanto Sebastián como hermana Celia, podemos ver dos cosas importantes aquí. La restauración del templo, que eso implicaba el centro de adoración judía, o sea, para el pueblo hebreo. Y la otra parte, es la parte propiamente, la restauración, que de una u otra manera se estaba dando una identidad al pueblo hebreo en este caso. Así que era un gran momento de gran alegría realmente. Así es. A pesar de, a pesar de que todos no, no este, no todos fueron al mismo evento, pero sí todos colaboraron. Ahora, hermano Benedito, después de que usted, le llamó mucho la atención esa orden en que iban, ¿cuáles fueron las ordenes de los reyes que dieron ese edicto? O sea, vemos aquí en secuencia, primeramente, vemos al rey Ciro, posteriormente Darío, y el último rey fue el rey Astar, a Artajerques. En ese entonces, Persia era el que estaba en control del mundo. Ellos fueron, ese fue el orden secuencial para llegar al decreto final. Hermano Sebastián, ¿cuándo y quiénes dieron la primera parte del decreto emitida? ¿En qué tiempo? Bien. Si leemos, por favor, el primer decreto, está en este capítulo uno, versículos dos al cuatro. Así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá, quien hay entre vosotros de todo su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Si nosotros notamos aquí, como ya hemos hablado en el tiempo anterior, según el libro de Jeremías 29, versículo 10, nos venía diciendo que al cumplimiento de los 70 años, iba a despertar Dios al rey Ciro, y podemos ver un poquito también en el libro de Isaías 45. Veamos un poquito el libro de Isaías 45. Versículo 1 dice, así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar gente delante de él y desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré las tortuosidades y quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová el Dios de Israel que te pongo nombre. Por amor de mis siervos Jacob y de Israel mi elegido te llamé por tu nombre puse tu sobrenombre aunque no me conociste yo Jehová y ninguno más hay no hay Dios fuera de mí yo te ceñiré aunque tú no me conociste. En los días del rey Ciro es cuando Dios abre este primer edicto y abre la oportunidad para que el pueblo saliera y se construyera o se procediera a trabajar al altar o edificar pues el templo no la ciudad de Jerusalén. El primer decreto hemos de entenderlo bien que no se involucra en reconstruir la ciudad sino que el templo se lo definirá. aquí vemos un punto bien importante que es bueno remarcarlo porque realmente o es tan imprescindible la construcción para el templo y de hecho la provisión que se mandó podemos ver claramente aquí en la en la profecía que Dios el interés de Dios primeramente es la reconstrucción espiritual un punto bien importante que vemos en todo esto porque de lo contrario nosotros podemos decir lo más fácil era reconstruir la ciudad para que toda la gente estuviera contenta feliz pero no era el mandato primeramente las cosas de Dios y segundo las cosas materiales correcto lo espiritual primero verdad ¿cuántos o quiénes dieron la segunda parte del decreto emitida? ¿cuántas personas? si ya hemos visto anteriormente de que si fueron tres reyes que estuvieron involucrados en eso ahora ¿cuántos y quiénes dieron la segunda parte del decreto emitida? de acuerdo a estas seis muy bien leamos desde el verso uno entonces el rey Darío dio mandamiento y buscaron en la casa de los libros donde guardaban los tesoros allí en Babilonia recuerde usted que primeramente cuando en ese caso Babilonia tomó control de la ciudad en este caso del templo la ciudad santa los utensilios fueron llevados por los soldados y ahora y dice acá y fue hallada en el dos hallado en Admeta en el palacio que está en la provincia de Media un libro en el cual en el que estaba escrito así memoria y ahí viene justamente en el tres habla como se dio todo esto en el año primero del rey Ciro el mismo rey Ciro dio mandamiento acerca de la casa de Dios que estaba en Jerusalén para que fuese edificada la casa lugar donde se ofrecen sacrificios del templo y que sus paredes fuesen firme su altura de 60 codos y 60 codos su anchura y aquí justamente vamos en el verso 4 justamente bueno omitamos todo esto vamos vamos directamente al 6 por la importancia que tiene y miremos el 5 y también los vasos de oro y de plata de la casa de Dios que Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y los pasó a Babilonia sean devueltos y sean traídos al templo que está en Jerusalén a su lugar y sean puestos en la casa de Dios podemos ver aquí a estos reyes yo puedo ver cierta reverencia y respeto por el Dios de los israelitas el Dios de los judíos puedo ver porque no era así con el caso de los reyes de Babilonia usted recuerda bien que incluso esos mismos vasos fueron utilizados para usos para tomar vino y hacer una serie de cosas paganas ¿no? vemos aquí en esto que estos hombres tenían temor a Dios y en el 6 claramente dice ahora pues Tanai jefe de más allá del río Setar Bosnaí y sus compañeros los aparzaqueos que estáis al otro lado del río apartados de ahí dejad que se haga la obra de esta casa de Dios que el principal de los judíos y a los a sus ancianos edifiquen esta casa de Dios en su lugar aquí la pregunta es quien es el principal de los judíos ¿verdad? aquí vemos claramente que el líder en ese entonces era Esdras ¿no? y por mi es dado mandamiento de lo que habéis de hacer con los ancianos de estos judíos para edificar esta casa de Dios que de la hacienda del rey o sea de los bienes del rey o del tesoro dice que tiene el tributo del otro lado del río los gastos sean dados luego aquellos varones que no cesen para que no cesen o sea que la construcción avance en el 9 dice lo que fuera necesario ahí está el decreto becerros carneros corderos que se ofrezca aquí donde yo puedo ver claramente que estos reyes en este caso el rey es temeroso de Dios porque está hablando de holocaustos ¿de dónde aprendió él la palabra holocausto? ¿de dónde está dando un edicto claramente bien determinado porque sabe que el centro de la razón judía tenía que ver con holocaustos? ahí hablamente pues un holocausto ofrecido al Dios del cielo como también trigo como también sal como también vino y aceite conforme a lo que digieren los sacerdotes que están en Jerusalén les sea dado cada día sin que le falte entonces nos damos cuenta hermanos que puedo ver aquí hombres de respeto ya vemos aquí que hombres de una u otra manera entendían que era el ritual de esta comunidad y ahora miremos nuevamente aquí en el 10 dice para que ofrezcan sacrificios de perfume grato al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos bueno una buena manera verdad de pedir porque a veces uno pide de otra manera pero en este caso me llama la atención para que oren por el rey y sus hijos y toda su familia obviamente y miren lo más importante y dice también en el 11 también es dado por mi mandamiento que cualquiera que altere este decreto me encanta porque hay autoridad en todo esto dice les he arrancado un madero de su casa y alzado sea colgado en él y su casa sea hecha muladar por esto un decreto muy y hay una sentencia pues era un decreto muy determinante obviamente ante este decreto quien se puede resistir y aquí tenemos el 12 y dice y el Dios que hizo evitar ahí su nombre destruya a todo rey y pueblo que pusiere su mano y lo altere para destruir esta casa de Dios la cual está en Jerusalén yo Darío he dado el decreto sea hecho prestamente y puso su anillo ¿verdad? su sello prácticamente ¿no? que interesante entonces realmente vemos que aquí Darío está jugando un papel bien importante bueno Diro en la profecía no recuerdo en qué tiempo pero no sé si ustedes se acuerdan cuánto tiempo antes Dios ya había hablado que Ciro iba a ser su ungido ¿no? estamos hablando no recuerdo exactamente si les digo un número yo puedo equivocarme ¿no? pero estamos hablando de varios cientos de años antes que Dios ya había hablado por medio del profeta para que se cumpliera esto que estamos leyendo precisamente gracias hermano Sebastián hermano Benedicto hermano Sebastián ¿cómo se compara entre el el decreto del rey Ciro con el decreto del rey Darío? bien lo podemos identificar por lo que dice el versículo 2 de lo que se iniciara al principio el hermano a leer el versículo 2 del capítulo 6 da la la pauta ¿no? versículo 2 dice y fue hallado en Agmeta en el palacio que está en la provincia de Media un libro dentro del cual estaba escrito así memoria lo que está haciendo aquí el rey que continuó después del rey Ciro es dándole una continuidad de lo que en sí había sido pausado ¿cómo podemos nosotros darnos cuenta? si ustedes se fijan bien el capítulo de Esdras capítulo 4 vean el capítulo 4 si nosotros nos damos el tiempo juntos a leer el versículo 1 explica la secuencia de los actos que se van dando a cabo oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová Dios de Israel llegaron hacia Zorobabel y a los cabezas de los padres y dijeron edificaremos con vosotros porque como vosotros buscaremos a vuestro Dios y a él sacrificamos desde los días de Esar al don rey de Asiria Asiria perdón que nos hizo subir aquí y dijo les Zorobabel y Jesúa y los demás cabezas de los padres de Israel no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios sino que nosotros solo la edificaremos a Jehová Dios de Israel como nos mandó el rey Ciro rey de Persia más el pueblo de la tierra versículo 4 debilitaba las manos del pueblo de Judá y los arredraban de edificar y cohecharon además contra ellos consejeros para disipar su consejo todo el tiempo vea usted aquí de Ciro rey de Persia hasta el reinado de Darío rey de Persia ¿cuántos decretos estaban involucrados en el templo? eran dos el primero Estras capítulo 1 versículo 2 al 4 y el segundo era Estras 6 1 al 2 aquí se ve mencionado bien clarito que estos dos reyes estaban involucrados en darle continuidad a la edificación del templo que Dios había ordenado porque es que ya se habían opuesto los samaritanos por primera instancia y habían logrado detener la obra quiero que quiero que entiendan queridos amigos de que entre el reinado de Ciro con el reinado de Darío hubo un periodo de tiempo de muchos años o sea de que este esta secuencia de decreto no fue muy seguido sino que de un año a otro sino que de muchos años a otro pasaron muchos años para que el decreto de Darío de Ciro y Darío se dieran pero primero fue el primero de Ciro y luego el de Darío así que fueron muchos años apartes no fue secuencia de años con años sino que de muchos años de diferencia hermano hermano benedicto ¿cuánto tiempo transcurrió entre los decretos de Ciro y Darío? el tiempo aquí lo podemos ver siempre en Esdras capítulo 1 ya leímos parte de eso pero específicamente refiramos refirámonos al capítulo 4 y verso 24 y aquí tenemos dice entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y cesó hasta el año segundo del reinado de Darío rey de Persa ahora aquí el hermano Sebastián hizo tocó un punto bien importante aquí había unos podríamos decirse como nosotros lo conocemos unos buenos samaritanos pero ahora miremos la intención de estos buenos samaritanos ¿cuál era la intención de ellos? y eso me llama la atención recuerden que judíos y samaritanos siempre nunca se han llevado y siempre Samaria que era una capital en aquel entonces había ciertas diferencias pero en este caso vemos que ellos querían unirse al trabajo porque vemos que los decretos eran bien firmes bien determinados ellos querían ser parte de esto pero me llama la atención que cuando uno y si vemos nosotros el tiempo en que ellos vivían era un tiempo muy difícil donde había mucha escasez donde había premura mucha presión o sea que prácticamente era casi imposible la edificación cualquiera hubiera dicho con esa mano generosa de estos digamos samaritanos hermanos cualquiera hubieran dicho bueno adelante y sigamos realmente es como ellos dijeron el mismo dios de ustedes es también nuestro dios no entonces pero ellos eso es lo que me llama la atención porque ellos no aceptaron el ofrecimiento verdad y aquí claramente a la pregunta suya pues estamos hablando ya del año segundo dice del reinado de Darío estamos hablando de que ya hay un periodo de tiempo suficiente entonces en este caso porque ellos aquí vemos que cuando nosotros hablamos de Darío si los son reyes persas no ahora lo más importante de esto es en este caso mis hermanos dice acá transcurrieron dice podría verse que 17 años transcurrieron entre el primer año de Ciro y el segundo año de Darío o sea entre otras cosas estamos hablando de un tiempo de un reino de otro reino estamos hablando de 17 años ahora lo más importante de esto hermanos y yo sigo con este punto es cierto la dificultad de ese momento la tensión que se vivía pero más sin embargo hay algo que yo quiero no retroceder pero porque ellos porque estos judíos porque los judíos específicamente porque ellos no aceptaron el ofrecimiento de los samaritanos y bueno el mismo Ajeo ya se los había dicho verdad y aquí me llama la atención en Ajeo 2.8 verdad ahí prácticamente había una promesa de bendición verdad quien es el oro quien es el dueño del oro o la plata pues obviamente la profecía era el señor y el señor ya había determinado esa porción ya precisamente para este asunto de edificación pero también el mismo el profeta aquí en Ajeo 2.19 algo interesante desde este día yo os bendeciré ahora ¿de qué día? desde el inicio del mismo inicio de la emisión del decreto por parte de Ciro a partir de ese momento desde ese día ya llevaba la bendición de Dios porque esa era la profecía que se estaba dando y eso es lo que me llama la atención usted mencionó algo bien bien interesante que hasta cierto punto fue una pregunta que dice ¿cuál era el interés de que los samaritanos fueran y se llevaran su ayuda a los judíos y a la vez no lo aceptaron los judíos ¿por qué razón? bueno si vemos el trasfondo religiosa podríamos decir que los dos creían en el mismo Dios y es muy cierto pero también los samaritanos no solamente adoraban al mismo Dios que los judíos sino que ellos también adoraban a otros dioses por eso es que los judíos eran bastante celosos en ese aspecto y no permitieron que de acuerdo a las lecciones anteriores que los samaritanos ayudaran a ellos porque se que podría ser que se llegaran a hacer como hasta quererse ser dueños de la del templo quiero hacer una aportación bien corta al respecto recuerden de que esta gente que viene de Babilonia la misma palabra Dios nos enseña que es un remanente el remanente fiel aquellos hombres que de una u otra manera creían en una nueva en la tierra que Dios le había instituido que se había dejado recuerden que cuantos años habían pasado y habían pasado suficientes años de cautiverio entonces prácticamente la adoración como que ya se había perdido pero había un grupo bien fiel que se mantuvo fiel a las creencias que se mantuvo fiel a Dios y este es el grupo que nosotros podemos ver aquí entonces ellos obviamente la ayuda no la aceptaron por lo que este mismo ha dicho para no volverse a contaminar y entrar con costumbres babilónicas que iban a corromper la nueva sociedad que estaba iniciando yo quería volverlo de nuevo al texto bíblico que leyéramos en capítulo 4 cuando ellos se prestan vamos a decir muy muy confiadamente para que les creyeran a ellos fingidamente veamos lo que dice el versículo capítulo 4 versículo 2 llegaron a Sorobabel y a los cabezas de los padres y dijeron les edificaremos con vosotros porque como vosotros buscaremos a vuestro Dios y a él sacrificamos desde los días de Esdar Adó rey de Asiria que nos hizo subir hasta aquí ahora vayamos a segunda de reyes 17 versículo 24 en adelante vamos a darnos cuenta porque habían pagado un precio carísimo los que estaban regresando de Babilonia versículo 24 y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia y de Cuta y de Abba y de Amar y de Tephan y puso en la ciudad de Samaria le suena el nombre que ellos eran samaritanos en lugar de los hijos de Israel que quiere decir esto cuando los hijos de Israel fueron llevados cautivos los samaritanos ocuparon su terreno así que ellos habían sido la causa la ruina para Israel el fiel la parte fiel y estos otros como cizañas los habían arruinado a ellos sigue diciendo y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades y aconteció al principio cuando comenzaron a habitar allí que no temiendo ellos a Jehová envió Jehová contra ellos leones que los mataron ¿ya cuenta ustedes tantito aquí? desear la propiedad de un hijo de Dios eso ya está entrando en uno de los mandamientos que dicen no codizarás provocar a un hijo fiel de Dios para que falle y su Dios lo castigue para posesionarte puede ser una astucia con doble intención versículo 26 entonces dijeron ellos al rey de Asiria la gente que tú traspasaste y pusiste en las ciudades de Samaria no saben la costumbre del Dios de aquella tierra y él ha echado leones en ellos y aquí los matan porque no saben la costumbre del Dios de la tierra y el rey de Asiria mandó diciendo llevad allí a algunos de los sacerdotes que trajiste de allá y vayan y habiten allí y enseñenle la costumbre del Dios de Israel o en otras palabras eduquen los que no sean cristianos a medias los cristianos a medias son los que echan a perder la semilla en las iglesias o en el templo algún día muy lejano vamos a hablarle de que hay el trigo y la cizaña pero que hay cristianos que no los trae Dios sino que los trae el diablo a la iglesia y estos son los que echan a perder la buena obra de Dios hasta que Dios termina castigando en términos generales a todo el pueblo y por eso este pueblo que estaba regresando del cautiverio dijo esta vez nos ha ido muy mal a nosotros tenemos que aprender la lección y ahora solo nosotros vamos a tener que vivir y no nos metamos en alianza ni mezcla con nadie fueron bastante cautelosos hay que ser cautelosos en la vida para no pagar doblemente gracias hermano ahora hermano Sebastián quien emitió entonces la tercera y última parte del decreto para Israel para el pueblo de Israel bien vamos entonces al capítulo 7 de Edra y vamos a ver el rey que está allí en turno diríamos no en su perigo Edra 7 versículo 11 y este es el traslado de la carta que dio el rey Artajerges a Estras sacerdote escriba de las palabras mandadas de Jehová y de sus estatutos a Israel quiero traerlos ahora que vayamos que vayamos y miremos ahora nuevamente capítulo 6 versículo 14 nuevamente para que entendamos el versículo 11 del capítulo 7 veamos el 6 14 y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía de Ajeo profeta de Zacarías hijo de Iro edificaron pues y acabaron por el mandamiento del Dios de Israel y por el mandamiento de Ciro por el mandamiento de Darío y ahora estamos en el capítulo 7 versículo 11 ya está Artajerge en torno redondeando la parte final ya y todo ya no del templo sino que de la ciudad yo quiero agregar algo si me permite en este asunto prácticamente Artajerge es él dio el toque final a hermosear digamos el templo por eso se incluye en todo esto por eso se incluye a los tres reyes pero realmente él solo lo único que hizo es hermosear el templo o sea ponerle sus últimos detalles sus toques en todo esto pero volviendo un poquito a esa parte vemos que primeramente como dijimos al principio hubo provisión para la construcción en este caso fue Darío Sigro da el decreto oficial para todo esto Darío manda un decreto para la provisión para la construcción del templo y también da una orden para el establecimiento de la adoración que era importante para ellos y finalmente entramos en esta parte la otra parte de la ciudad la parte política la parte política primeramente los primeros dos reyes uno da el decreto segundo Darío viene el decreto propiamente religioso digamoslo así espiritual si lo quieren llamar de esa manera y el tercero en ese caso Artajeres es la parte política ya las leyes que iban a gobernar a ese remanente y dicho sea de paso si nosotros leemos acá quiero leerles algo bien bien interesante que me llama la atención por ejemplo Zacarías 4.10 en Zacarías 4.10 hay una declaración de verdad de que hay un remanente lea pequeñeces dice porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces o sea cuando habla de pequeñeces es un grupo pequeño ¿no? se alegrarán y verán la plomada en la mano de Sorobabel hermano Zobastián aquí yo quiero hacer una pregunta ¿se acuerda que el albañil siempre usa una plomada ¿para qué lo usa? busca sacar el nivel vertical de la construcción para que tenga solidez y no se vaya a desvalor ni para un lado ni para otro lado para que no se caiga el peso que lleva la construcción claro porque si usted sabe yo le digo pues mis abuelos ponían esa plomada hoy en día ya no se usa ¿no? yo imagino que si ¿no? pero donde es esa plomada y el nivel del agua en la manguera no falla no falla son métodos muy antiguos que no fallan entonces esa plomada ¿para qué servía? justamente estaban indicando entre otras cosas la verticalidad con las cuales estos hombres iban a comenzar la nueva nación digamos el nuevo pueblo eso quiere decir que entre otras cosas no se iban ni a inclinar hacia un lado ni hacia otro lado exclusivamente hacia Dios eso era lo que indicaba la plomada ¿no? y ese era precisamente el deseo de Esras como sacerdote ¿verdad? correcto sí hermano Benedicto ¿qué podemos encontrar en la parte tercera del decreto en esta parte del decreto que no fue encontrada en las partes anteriores? aquí en el capítulo 7 estamos hablando del verso 25 vamos al verso 25 a ver qué dice la palabra de Dios y hablamos de lo siguiente y tú es conforme la sabiduría que tiene de tu Dios con jueces ya viene la parte política ¿no? la parte ya de poder dividir cómo gobernar y en este caso dice con jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está del otro lado del río a todos los que conocen las leyes de tu Dios y al que las conoce o sea las les enseñarás entonces y claramente el 26 dice y cualquiera que no cumpliera la ley de tu Dios y la ley del rey prestamente sea juzgado o a muerte o a destierro o a confiscación de bienes o a prisión entonces aquí podemos prácticamente la parte complementaria ya aquí como dice la pregunta ¿qué podemos encontrar en esta parte del decreto? en la parte propiamente política la estructuración política de cómo se debería de gobernar y cómo poner todas las instancias para que el pueblo acatara el decreto que estaba dando Artaquerés lo que yo veo aquí también es algo bien importante que Artajerje está dando órdenes de cómo cómo reconstruir el gobierno en Jerusalén pero hasta cierto punto tipo tipo Ciro tipo 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 Artajerje tipo del gobierno de 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 Babilonia ¿cierto o no? porque antes antes con los judíos no existía este todo esto de cómo se llama de si había jueces pero pero no había en la forma en que que Artajerje lo está ordenando últimamente recordemos una cosa que en el versículo 11 hay un gran criterio de parte del rey hacia Edra se dirige a él acuérdense ustedes que en la construcción del templo a muchos representantes o de los de la línea de satrapía o gobernadores de las áreas o provincias que estaban divididos o representativamente los reyes hablando del lado que no sur o norte tenían sus representantes como ya vamos a ver un pasaje ahí y entonces acá acordémonos nosotros que Daniel fue premiado por declararle al rey el sueño de Dios y llegó a ser consejero también en la línea del pueblo de Dios Estras era representante del pueblo en la parte espiritual también como también en la parte de la enseñanza y todo el conocimiento de las leyes que tenía él de Dios y también como el pueblo tenía que comportarse en la condición social tanto así que usted puede volvemos a leer el texto de 25 7.25 7.25 vamos a encontrar ahí como se dirige el rey para con él le dice y tú Esdra conforme a la sabiduría de tu Dios que tienes con jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está del otro lado del río a todos los que tienen noticias de las leyes de tu Dios y al que no las tuviera enseñarle que quiere decir todo esto en primer lugar el pueblo de Dios debe dar ejemplo en conducta en todos los aspectos no debe ser pendendiero ni problemático y todo donde le demande a un rey pues mandar vigilancia ¿no? y en este caso con el pueblo de Dios estaba salvando el control administrativo ¿no? luego le dice y si por la forma en que ustedes viven como ustedes se comportan y todo hay gente simpatizante por favor enseñale las leyes de ustedes y que formen parte ¿por qué? porque el gobierno suficientes problemas tiene para querer conducir a un pueblo que no es fácil servir también el mundo secular es duro y a veces el rey en el poder tiene que usar manos duras o tremendas amenazas como lo hemos venido leyendo y cualquiera que no cumpliera este decreto se ha cortado un madero y se empale ahí o como bien han dicho censarte en ese árbol quede colgado era bien duro es mejor que buscar a ganar a esa gente por el lado bueno por el lado de la línea del amor que Dios enseñaba a sus hijos en realidad ese fue el propósito del rey ¿verdad? y no solamente del rey sino que hasta de Dios también porque ese era el fin ¿no? de que los demás pueblos conocieran al Dios de Israel por medio de la conducta del pueblo de Israel así es como por testimonio ¿no? por testimonio y de hecho la gente mirará en los hijos de Dios el comportamiento el hijo de Dios que mal se comporta ahoya profundamente la causa de Dios y en vez de colaborar con Dios está obstruyendo la obra que Dios le ha mandado a que edifique ¿no? que destruya y esta palabra testimonio me llama la atención testimonio testimonio ¿de qué? de una verdadera adoración por eso ahí cuando hablamos Edras justamente expresa gratitud y él dice bendito Jehová Dios de nuestros padres que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén ahora aquí hay una pregunta que podemos hacer en esta tarde vemos ya analizando detenidamente será que estos reyes tenían cierto temor tenían cierto respeto por esta manera de adoración o fue Dios que puso el espíritu en estos reyes para que hicieran conforme a su vecino ustedes que pensarían en el respeto bueno yo en lo personal puedo decirles a ustedes de que hemos venido hablando en lecciones anteriores que los reyes que han venido tomando la secuencia de estos eventos han dicho en textos anteriores que hemos hablado ¿por qué voy a poner yo el reino mío a la disposición de un Dios tan temeroso tan fuerte y todo para que le acabe por ejemplo podemos ver nosotros en el versículo 10 del capítulo 6 después de hablar del versículo 9 que hagan las provisiones dice el versículo 10 para que ofrezcan olores de holganza al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos y luego vemos el versículo 11 que dice que por el mismo rey se es dado el mandamiento que cualquiera que mudara este decreto sea derribado un madero en su casa puesto parado ahí todo y empalada a la persona y su casa se torna en muladar también el rey está buscando salvar su responsabilidad porque el conoce que es un Dios que es serio y que cuando quiere que se hagan las cosas deben de hacer y no no obstante él conoce la vida de la esclavitud que ha vivido el pueblo por causa de no obedecer lo que Dios pide este también quiero quiero recordar de que este cada uno de estos reyes que llegaron a Persia había había un hijo de Dios que siempre estuvo en cada uno de esos de esos de esos de esos reinos que ese era este Daniel y Daniel tuvo la la inteligencia y la paciencia de de testificar de Dios delante de cada uno de ellos y gracias a la conducta de de Daniel fueron aprendieron a respetar a ese Dios del cual ellos ahorita están este haciendo honor por causa del testimonio de Daniel porque a pesar de que ya son tres generaciones de reyes aún Daniel estaba ahí y se podía ver el testimonio de Daniel en eso como Nehemias también Esdras y cada uno de ellos el testimonio fue muy importante ante ellos y eso es lo que nosotros hoy en día podemos ver y aprender también de ellos que por la testificación como dijo el hermano Benedicto puede uno hablar en muchas formas y también vemos el tiempo transcurrido entre los primeros dos reyes 17 años y entre entre el rey Darío y Artajeje estamos hablando de cuántos años 62 años correcto 62 más 17 estamos hablando de 79 años o sea era para casi perder una tradición y esta gente no la perdió eso es lo más importante de todo esto y así que mis hermanos cuando nosotros hablamos de la fidelidad de un grupo de personas que importante es que el señor no mira las cantidades no mira las multitudes al contrario lo que el señor está viendo es la fidelidad la entrega la voluntad la obediencia y la obediencia más que todo para poder realmente ser dirigidos por Dios y que importante es para estos días hermanos la fidelidad de un grupo para los últimos tiempos con esa fidelidad de este grupo Dios va a hacer proezas y maravillas para poder dar a conocer finalmente y la reivindicación del nombre de Dios así es también como ya se aprendió en lecciones anteriores de que nada menos Estras también viene de sus antecesores también fueron sacerdotes por lo tanto la enseñanza sacerdotal que él tenía en su vida desde muy temprana edad ayudó de que ya en su adultez él todavía tenía ese amor y respeto hacia Dios y el deseo ferviente de enseñar de instruir a los demás por eso es que el rey Artajerges y Darío fue bien específico con Estras porque le dijo y tú como leyó el hermano Sebastián y tú que se dirigió precisamente entre él tú enseña a tu pueblo y a los que no saben también en pocas palabras sé un testimonio fiel como lo has venido haciendo hasta el día de hoy aquí en tu estancia con nosotros no es fácil usted que cree hermano Sebastián que además de todo eso que podría haber sido en una explicación corta que podría haber sido además el por qué cada uno de estos reyes tenían un respeto hacia el Dios del cielo bien en vez pasada hablamos de lo que el rey Nabucodonosor por ejemplo en el capítulo 2 versículo 5 este hombre empezó inmediatamente ansioso de querer saber su sueño y empezó a cuestionar a su consejero y de tanto así también que dio un ultimátum rápidamente para que eliminaran a todos los sabios y a todos que se dijera tener dicho pensamiento de la mayoría de conocimiento que fuera eliminado y entre esos al oír los rumores Daniel le dijo ¿qué es esto? ¿por qué están repentinamente y apresurados? no se les olvide que que donde gobierna un rey con tal ímpetu ahí en medio en el círculo de ellos ahí está el diablo en todo que es el que quiere sacar ganancias en partidas para matar mucha gente pero el hijo de Dios en primer lugar debe velar debe pensar y representar bien a Dios y velar por la vida de los demás que están a su alrededor gracias hermanos por escucharnos y nos veremos hasta la próxima que el Señor los bendiga que el Señor y nos veremos que el Señor